Música Escogieron una hora Iban a hacer una tranza Es de esa gente tranquila Que no ocupa ni las armas Nada más los celulares A esa hora sonaba Música Subieron una cerveza Una bolsita escondida Era buena vitamina Porque ya no se dormían Y subieron los costales Que a la ciudad bajaría Música Al otro día después Al lado de la mañana Se recibía una llamada Que ya estaban en Tijuana Durmiendo en un cuarto viejo Buscando kilos de almohada Música Otro día por la tarde Me hicieron otra llamada Había encostado la línea Con la mitad de la rama Y que otro día en la mañana Me iban a mandar la lana Música Música Música